Pablo Llerín, que integra a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, fue crítico respecto de lo sucedido anoche en el Congreso de la Nación. Estamos viendo, digamos, la verdad que hay, la mayoría de los datos, digamos, se limitan al tema, digamos, de no gastar más de lo que ingresa. Si vos te pones a ver en temas puntuales, digamos, con respecto a la inflación, el valor nominal de lo que fue el presupuesto 23, con este que es 25, debiera incluir por lo menos el tema inflacionario. Bueno, en ninguna de las áreas lo cubre, en todas las áreas está por debajo, o sea que mantiene un nivel de ajuste importante. Olvidémonos de la obra pública pagada por la Nación, olvidémonos de ningún programa nacional para salud, para educación. Vamos a discutirlo, por supuesto, es una propuesta de presupuesto la que plantea el presidente, y vamos a discutirlo desde la Comisión y desde el Pleno de la Cámara, intentando sostener por lo menos las obras públicas que están en marcha en la provincia de Tucumán, las que están planificadas, las que están firmadas con el Veno Nacional, por lo menos que se puedan llevar adelante. ¿Usted estima que se aprobará? Lo que pasa es que este sería de dos años anteriores ya, porque el año pasado no hubo presupuesto. No, yo creo que hay que darle un presupuesto al gobierno. Yo creo que hay que darle un presupuesto. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué presupuesto necesita y ponernos de acuerdo en algunas cosas. Pero, digamos, me parece que hoy tenemos la posibilidad de generarle un presupuesto. Ahora, si después el presidente lo va a vetar o no, ya es un tema del presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!